El día de ayer, el día lunes, se notificaron a todas las fuerzas políticas y los partidos políticos para retirar la cartelería, columneros, pasacalles de la vía pública. Tienen 10 días de corrido para hacerlo. Más allá de eso, desde la municipalidad con las delegaciones, con 6 delegaciones municipales, estamos en distintas zonas de la ciudad, empezando a retirar todo aquello que pueda ocasionar algún riesgo para los vecinos. Empezando por las calles principales, por las avenidas, por las arterias más importantes y entrando, ingresando hacia los barrios. Sí, por las inclemencias del viento. También porque vamos a recuperar toda la cartelería, sobre todo lo que se conoce como los columneros, que es un material plástico, porque la idea del intendente también es, junto como hicimos con las tapitas, poder reciclarlos y poder hacer mobiliario urbano para los espacios públicos de la ciudad. Si las fuerzas políticas, pasados los 10 días, no retiraron la cartelería, serán intimados y multados como corresponde. Gracias.